El Gobierno de la República presentó del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2018, un total de 123 iniciativas ante el Congreso de la Unión, 18 para reformas constitucionales, 12 correspondientes a las leyes de ingresos y presupuestos de egresos de los ejercicios fiscales de 2013 a 2018, 33 para expedir nuevas legislaciones, una que fija las características de una moneda conmemorativa, 4 en materia de regulación internacional y 55 reformas a diversas leyes secundarias. De las iniciativas presentadas, 99 fueron aprobadas, una quedó atendida, una fue desechada y 22 se encuentran pendientes. Y en su último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, presentó 10 iniciativas al Congreso de la Unión, de las cuales se aprobaron 5, y quedaron pendientes 5, una más fue aprobada de periodos anteriores. De los resultados alcanzados entre el 1 de septiembre de 2017 y el 30 de junio de 2018, destacan los siguientes. La expedición de la Ley de Seguridad Interior a efecto de regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la materia. La expedición de la Ley General de Comunicación Social que establece las reglas a que deberán sujetarse los entes públicos. La reforma al segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo 1º, de la Constitución Política en materia del derecho de réplica. Las reformas, adicciones y derogaciones a diversas disposiciones al Código Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del Código Penal Federal y de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. La expedición de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y se reforman diversas disposiciones legales para crear un marco normativo que garantice la personalidad jurídica y los derechos de las personas desaparecidas, y brinde la más amplia protección a los familiares de las víctimas. Local se fortalece operativo transporte seguro por alerta de género. Local se fortalece operativo transporte seguro por alerta de género. Local se fortalece operativo transporte seguro por alerta de género.